¿En qué consiste este libro, Ernesto? El libro consiste en la historia, en la etnohistoria de un grupo indígena llamado Huikinagos que vino del norte del río Pico Maldo hacia Argentina hace más de 70 años y que intenta, en este libro, rescatar el recorrido que ellos han hecho por tres países, por dos provincias argentinas, e intenta ponerle voz a un pueblo que tiene una tradición oral porque no tiene una escritura. Entonces, relata la historia de una familia, de una de las familias, de las tantas que vinieron después de la guerra del Chaco hacia la Argentina a poblar junto a los aguarijinos argentinos, a la costa del río Pico Mayo y hoy también la ciudad de Tartagal, los suburbios. ¿Este? ¿Por qué no sea muy bien?